Si mi cuerpo es real, mi lengua es real Es tu culpa que no hayamos podido soportarlo Le quemó la cara a tu hermana Y es tu culpa que a mi me duela todo el cuerpo Y es tu culpa que la gente nos mire en la calle como si hubiéramos asfixiado a un perro con una bolsa de plástico Vamos a estar bien tú y yo, ¿no? Estamos bien ¿Sí? Sí, estamos bien, no necesitamos nada, la gente no quiere Vaya a volver con tu hijo, ¿verdad? Es lo correcto, ¿verdad? Supongo Si necesitas que cometamos un crimen, no llaman Vamos a estar sexes Mamá, Emma Yo la amo a usted No puedes hacer lo que quieres No lo vayas a dejar solo, mamita Yo voy a asegurar de que nunca se te olvide lo que él te decía Cuando tú sepas lo que yo estoy haciendo y por qué te vas a horrorizar ¿Por qué esperar? Horrorizar ahora No puede ser Nohof